Reconexión de impresoras con pantalla táctil a la red inalámbrica. Con la impresora encendida y en estado preparada, vaya al panel de control de la impresora y toque Conexión inalámbrica o el icono correspondiente. Toque Configuración y después Restablecer configuración de red predeterminada o Restablecer configuración de red. Si se le indica, toque Sí para confirmar que desea restablecer la configuración predeterminada. Se restaurará la configuración de red predeterminada. Pulse Aceptar. Busque y seleccione el asistente de configuración inalámbrica. En la lista de redes disponibles, seleccione su red. Si no aparece su red en la lista, pulse Introducir nombre de red nueva y luego introduzca el nombre de la red. Introduzca la contraseña de red y luego toque Listo. El indicador luminoso de conexiones inalámbricas de la impresora pasará a ser de color azul. Si no consigue conectar la impresora, imprima un informe de prueba de red inalámbrica y siga las instrucciones de ayuda para conectar la impresora. Haga clic en la pestaña Listas de reproducción en YouTube para buscar vídeos de HP en otros idiomas y busque en nuestro canal Vídeos oficiales de soporte de HP. Gracias. 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 Gracias.